¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! Es hora de tener Prime Video. Comienza tu periodo de prueba gratis por 30 días. El link lo tienes en la descripción. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. El TCE no existe límite de hora para la instalación de mesas. Choquehuanca. Todos tenemos que respetar la voluntad soberana que se expresará hoy. El TCE admite problemas aislados en la instalación de mesas de sufragio. Salvador Romero Ballivian. Tras la elección, el país debe debatir sobre ciertos plazos problemáticos. Camacho. Si tengo que ir preso, le aseguro que no será un problema. El ministro de Salud pide participación disciplinada en elecciones subnacionales. Arce dice que no acudirá a ninguna invitación en la que esté la OEA. Janine Áñez convoca a las elecciones a ir a votar con muchísima conciencia. Candidato Arias evade preguntas sobre denuncias en su contra por acoso sexual. Mátelos de inmediato. Duterte ordena acabar con los rebeldes comunistas armados en Filipinas. El presidente de Paraguay anuncia los primeros cambios en su laminete en aras de la pacificación. Dale me gusta y recuerda que si compartes este vídeo en tu historia, tu jefecita será inmortal. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios. ¡Gracias!